Ay, tengo el culo helado, nena Que este vestido para sentarse es muy malamente Ay, no me gusta Todo lo que se menea ya Para poner la camarita de los huevos A ver ¿Qué tal estáis chicos y chicas? Yo soy Cintigar Y hoy os traigo otro Que ya me habías pedido Golismeando por TikTok, nena Que son vídeos que me gustan muchísimo Y debería haberlo hecho antes Pero mira, no me he salido del coño Y como me sale del coño hacerlo ahora Pues lo hago y punto y pelota, nena Lo bueno de este canal Es que yo cuando lo hago Es porque me apetece Entonces cuando tú haces los vídeos Cuando te apetece Te salen mejor Hoy me salía del coñete Hacer un golismeando por TikTok Golismeando esos checks Que tanto me gusta Y que tanto me río, nena Porque es que son de verdad Maravillosos Bueno, churri Me callo ya Y vamos a empezar por el Buen golismeo del buen TikTok Tenemos Tenemos muchos checks, nena Yo ¿Por cuál coño empiezo? My best friend rich Check En plan Mi mejor amigo Vamos Tiene más perras que perras A ver, por favor Y esto lo quiero ver A ver Tengo miedo My best friend rich Check En la casa Yo paso la cuarentena Me gustamente ¿Eh? En esa casa No te puedes quejar tú Nena Pero yo he visto Que piscina Hija mía Que da angustia Y todo Que parece una playa En ese baño Me pierdo yo En ese baño Necesito un GPS o dos Pero escúchame Pero es que Qué pedazo de casa A mí me dan mucha angustia Las casas grandes Churri Bueno En fin Oh, venga, va Virgen Eso es una lucha, nena Pues si ahí puedes Hacer la croqueta 20.000 veces ¿Para qué tanto? No te voy a mentir Que no me gustaría Tener una casa No te voy a mentir Te voy a decir No, pero es que no No, pues nada Porque es que yo no Yo si pudiera No me compraría una casa Así Jumpeo pa' ti Más Ah, opendedor, nena Que quiero golismear Mira, no Eso no Los estadounidenses Tienen un afán Por vivir solos En medio de la nada En medio del bosque Pero, ¿qué os pasa? ¿Por qué no os gusta la gente? ¿Por qué no os gusta El vivir con más gente En plan Edificios Y urbanizaciones Si es que Si viene un asesino Te van a matar ¿Os vais a poner todos ahí Y ahí no os escuchan Y el dato gritar? ¿Por qué solicos ahí En medio de la nada? Si es que no No entiendo Es que no la quiero ni regalar Una casa en medio del monte Una casa en medio de Uh, quita, quita Si es que de verdad Más ¿Os gusta mucho El vivir Solos En medio de En medio del monte? Que a mí me parece estupendo Pero esto es una casa ¿O qué coño es eso, nena? Que parece Que parece los sitios De estos donde van los niños A hacer escalada ¿Qué os pasa con vivir En medio del monte? ¿Qué os pasa? Que luego Luego pasa lo que pasa No, no, no En medio del monte no ¿Qué más checks hay aquí? Hot mom check What the fuck Hot mom check ¿Nena, eso es tu madre? Pues si parece a tu hermana Dices a ti Si me ha quedado gente Para mi cohete Esa es su madre No me lo creo yo Que es su madre Eso no me lo creo yo Que es su madre Oye, que hay madres Que dices Ole Que está de buen ver Yo esto no me lo creo No sé Como que la veo muy joven Nena Esa es gente Ya vale, nena Ya está bien Y nada Deja de creernos Ansia de hacer deporte A las que somos culo carpeta Gracias No me apetece hacer sentadillas No quiero Entonces me voy a quitar esta mujer Porque me está dando ganas De hacer 800 sentadillas Y caerme, nena Redondo al suelo Que la Patri Jordán Este de mí está al coño De no acabar las cosas Porque nena Me pongo un video de la Patri Jordán Y acabo a asfixiar Venga, ya está A ver Hot mom check Sis 42 Nena Pero que un mi Pues si parece la mejor amiga Hot mom check ¿Quién es la madre? Si, el coño, nena Cállate, nena Pero es A mí me están mintiendo ¿O qué? Porque es que Esa mujer parece de mi edad Parezco yo más mayor que esa mujer My mom Back A mí ahora me miento Por favor Que juegas con mis emotions Hello churris Aquí la cintiquedita Oye, que siempre me tengo que meter Y ya hacía tiempo que no me metía Pero que sí Que qué coño Que pueden ser sus madres Pues obviamente Hay madres que están más buenas que el pan Y han tenido a sus hijos Pues muy pronto Muy jovencitas Entonces ahora está Pues hija mía Echas un figurín Así que pues eso, nena Que yo estaba un poco show En ese momento Venga, el último hot mom check Nena Pues si es que parece La hermana o la amiga No me lo creo No me lo creo Nena A mí no me toques el coño Amiga, me estás mintiendo Sinceramente ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Hey yo No sé leer 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 En plan de la gente que se ha operado en la nariz Y yo quiero golpear las narices Porque me parece estupendo Que si tú te quieres operar Tu operes Y punto y pelota, nena Te quieres operar Pues opérate Job check A ver Quiero ver los no sé jobs Nena A ver Venga Hey yo No sé job check A ver, nena Nena Uh A mí no me disgustaba su nariz que tenía antes La verdad Pero si a ella no le gusta Si a ti no te gusta una cosa de ti Ya te puedo decir yo Mil veces que está más guapa con un sol O más guapo con un sol Ya te puedo decir yo Misa Si tú no estás bien Contigo mismo Contigo misma Olvídate Ahora, venga, venga Otro Hot teacher Check Tik Tok A ver Hot teacher Plan Hot teacher A ver Joder, me cago en Dios Me ha sonado Me ha sonado, nena Incluso el cuello Me ha partido el cuello de verdad Mía, pues sí que está de buen ver Sí Bueno, bueno, bueno Pero eso es profesor No es profesor Sí que es profesor Ay, de la understar, nada No, amiga Pero cómo te acercas Hasta tu profesor Amiga A que su único amigo Es The hot Substitute teacher Nena, pues Yo no te digo rey Te lo digo todo A ver Hot teacher A ver, virgen Mira que se ve calmo y todo Calmo de ir Que Excuse me Hot teacher Hot teacher Que no debemos ver a los teachers Ah, vale Digo, el otro no me A ver Pero sí, amiga Si no sale Si no sale casi nada, amiga Mira, amiga No, así no Así no A ver Hot teacher Check Venga, coño Sí, amiga Pero no es teacher A lo mejor no es teacher O sí es teacher Teacher, ame a mí, por favor Esto está muy bonito Porque aquí en España Yo no he visto un profesor guapo En mi puta vida Es lo que hay, nena Es verdad No he visto un profesor guapo En mi puta vida Vamos a ir cambiando así Porque a mí me sale de la tota Vamos a ver Hey yo My family is hot Check Yo de verdad Aquí salgo, nena Llorando Un poco A ver Nena Bueno La fiesta de la genética, amiga Basta Ya entiendo Dónde están Los buenos checks Nena Que soy medio tonta De lojete Espérate A ver My family is hot Check A ver Ella Venga Dale Joder Con el grandpa Vamos a ver Creo que estos son modelos ¿Qué? Dios mí Me quedaba con los músculos cuadrados A ver Esta Hombre Ya 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 veo a esta muchacha Y digo Pero esas que son tus hermanas ¿O quiénes? O sea Todas son guapas Todísimas son guapísimas Y los padres Son guapísimos Son cuatro chicas mayores Y luego Dos Gemelas Y la madre y el padre Nena Se va a pasar muy rápido La cámara Coño Quiero bolismear A ver El padre me encanta Porque el padre Es el típico Armario empotrado Y eso A la cinti Le agrada Pedrito también es un armario empotrado Entonces pues yo soy Very happy Very empotrado Forever and ever Yo sí Gracias Empotration Yes Venga Uy este chico no me cae bien Si es que lo tengo amor Tío a este No me cae bien Ya lo hicimos en el tiktok Del otro Es que siempre lo tengo hasta la sopa Este hombre Siempre tiene que salir Mis tiktoks No 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 me caes bien Te voy a pasar Mira Mira como te paso Mira Toco Ala Brothers Pues sí Hija Te doy la razón Sister Guapísima Divina Mom Virgen Que hojazos Dad Me encanta Nada Otra familia de guapos Welcome to the Johnson family Nena Grandma Ole la grandma Se parece que tiene 50 años Es que sabes lo que pasa Que esta gente tiene hijos muy pronto Sabes lo que te quiero decir Entonces yo si yo tuviera ahora Un churumbe A mi 25 años Cuando él tuviera 15 Yo tendría O 40 Ay virgen Espérate nena Con 40 años Y mi hijo 15 Pues escúchame Yo estaría de muy buen ver Pero Como que no va a pasar Así que pues nada Entonces esta gente Pues como Es muy joven nena Me cago en el uncle Nena Pero esto que es Me acabas de matar con la mirada Este señor me acabas de dejar preñar Que está ocurriendo Un uncle Esa mirada de De te folleteo viva Mira ya está Hasta que hemos llegado Ya está Ya está De De Family Bob check Ya está Hey yo Lip filler check Esto que es El lip filler check Yo quiero saberlo Hey yo Lip filler check Ay que guapa Me recuerda a Verónica Nena la de Riverdale Me parece guapísima Eso A ver Vamos a parar Esto es como que Se ponen morros No se ponen morros Y están como diviznas Aunque están diviznas igual Pero bueno Que si te ponen morros Y te sale de tu coño Y puto y pelota Y ya está Es así A ver Que ha pasado Virgen Santísima Nena Que ha pasado Asegúrate de no tenerlos De un buen médico Virgen Santísima Nena Que le han hecho un desastre Ay pobrecica Alguien dice los comentarios Nena Que quiero leer comentarios Oh my god Are you ok Pues Muy ok Amiga No creo que esté Camila Méndez ¿Ves? Este opina igual que yo Nena Opina igual Sigue siendo hermosa Pues sí Pues sí La verdad Pobrecica A ver amiga Mira ves Amiga ya no tiene los morros así Y algo que yo le meoto nena Yo vamos Me sé hasta el nombre de su padre De su padre de su hermano Y de su perro Se hace falta A ver Y feeling sick Esta sí nena Parece que tenga Un objetillo en la cara ¿Sabes lo que te quiero decir? La saca los morros Que lo estás deseando nena Que me gusta A ver Los buenos morrámenes A ver Mira que te ha hecho garras Virgen Santísima Hija mía Me encantan las personas Que pueden vivir Con esas garras Porque mira yo Que puta mierda de uña Sinceramente Pero es que no puedo Irme a las que te hiciera Ahora mismo No se puede nena You understand No se puede Pero hija mía Que con eso me da Me vas a acariciar La cara Y me vas a sacar Los dos ojos Me gusta pero me asusta A ver Queremos a tus morros Me encanta La verdad es que las quedan Muy bonitos eh Que dice que hurt A lot En plan que duele Muchísimo Muchísimo Una amiga mía También se puso morros Y también dice que duele mucho Venga amiga Pues que guapísima Haz así ella Haz así En plan Dios mío que vergüenza Pues si es guapísima Que vergüenza Ni que hostias Es mi nada Si es que ya me tengo que cabrear Guapísima 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 divina Pero Yo quiero morros Yo quiero morros también Esto es pintalabios Totalmente O sea que tampoco te creas Tú que los tengo así Yo me los pinto por encima Y no soy sincera ¿Para qué te voy a mentir a ti? Pero Yo quiero esos morros Nen Es que vayan morros más bonicos Por favor me he enamorado Bueno a ver Venga hija Dale coño Que lo estás deseando Vamos amiga Venga Me gusta mucho Amiga pero si yo no me sé El antes Yo no te puedo decir el después ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no le puedo Pa'lante A ver esta Venga esta ya Me parece Guapísima Incluso con Con la mano así Me encanta Esas pestañas postizas ¿De dónde son? Que guapa Por favor Pero y ese pelo Y esos ojos Y esas cejas Nena Que divina Le queda muy bien El pelo así marrón Es su pelo totalmente Que guapa Por favor Guapísima A ver Que morros te has puesto Hija Venga Chellamelos morros Que morros Por favor De muñeca total No de muñeca chochona Sino de muñeca bien Nena De preciosa Al final me pongo morros Cuando se acabe la cuarentena Venga nos vamos ¿Dónde nos vamos? Pues no sé Donde el viento me lleve A ver Hey yo Hairline check Hay aquí Yo pongo check Y los que me salgan Los hago Hairline check Ah va en la frentecica Mira yo también Tengo hairline check Mira Nena Yo que si Yo lo que tengo No lo que no tengo Mira que santísima Amigo Era Oh Me encanta esta gente Que sería de sí misma Porque hay que reírse de uno mismo Pero tampoco me parece Mal tener muchas frentes Esa es lo que te quiero decir A ver Hey yo My boyfriend looks like Look like a celebrity A ver Para que no me quiera Bueno pues un aire Tiene un aire así como una brisa Una brisa suave My boyfriend looks like a celebrity Pero a que celebrity Amiga quiero saber Gracias A ver A mi me encanta El Jason Momoa Nena Como tu boyfriend looks like Jason Momoa Yo sinceramente Me caigo para atrás Y se me cae la brana A ver One moment A ver coño A ver Por favor A ver Me encanta Que guapo Total se parece un montón Encima con los ojos También así Guapísimo Guapísimo divino Me encanta Mis ojos are blessed Hoy Venga va A ver Ay Se parece a la Cardi Es verdad Es verdad Que se parece a la Cardi Que me veo toda Me encanta Soy muy fan de esta chica Por favor Que se parece a la Cardi Que se parece Yo me quedo flipando nena Con la gente Que se parece a gente A mi me dicen que me parezco A la Blanca Suárez Por lo que hace yo también Hey yo I look like celebrity chick De mi coño Pero bueno Ridícula I look like a celebrity chick Pero Pero quien Tu Si que es verdad Que se parece a esa actriz Es verdad Se parece My boyfriend Venga va Quien se parece a tu boyfriend Ya tengo un frio Que pa que tengo Los pelos de los brazos Que pa que A ver por favor Como se parezca a este señor De euforia A mi me da un algo Nena a ver Ah pues si es que tiene un aire Pero amiga A ver Aprendiendo idiomas Esta cuarentena Venga Dale amiga Dale vamos Mira de verdad Ya ya está Con la propia Ya Nos hemos enterado De que no tienes novio Nos hemos enterado Ya está Esta se va a decir Que se parece a la Kendall Jenner Porque se parece a la Kendall Jenner A ver A ver A porno Uy parece que se parecía a la palabra A Kendall Jenner Amiga Me veo Venga va Otro Y ya A quien te pareces tu I don't know No me suenas No me suena tu face A ver A lo mejor No amiga Bueno ella si Ella es más guapa Lo siento mucho nena Ella en plan La chica A ver a quien te pareces A mi me dice nena Que se parece a la de las Pussycat Dolls A ver No Tengo lo de pareció La puntada de tía del coño A ver Venga Ella dice A look like A ver a quien se parece Amiga Total Pero total Pero tampoco total ¿Sabes lo que te quiero decir? Una cosa sí pero no Se parece al Fakethron Mi coño moreno A ver Si que tiene un aire cico Total me encanta A ver venga más Necesito más boyfriend Bueno ella Ailu Se va a parecer A la de Stranger Things A la pelirroja A ver A ver si no me equivoco Venena Eso sí que la milla Pues yo creo que no se parece Un pet Pero bueno A ver a quien te pareces tú Majo No se parece ni el cagar Sinceramente A ver Las cosas como eso A mí el Justin Me la suda al coño Sinceramente No es que sea santo De mi disposición Pero amigo No digas que te parece al Justin Cuando tiene menos de Justin Que yo Yo me parezco más al Justin Que tú Así que churris De verdad He estado Que he estado una puta hora Grabando nena Una hora y cuarto ¿Qué me pasa? No sé ni lo que he dicho Ni lo que he dejado de decir Solo espero que te haya gustado este vídeo Y que me pidas más O por link me ando por TikTok Porque yo sé Que va a ser un vídeo Muy divertido Me pica la espalda nena Me pica todo Ay Dios mío Así que churris Espero que os haya gustado mucho Mucho, 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 mucho Este vídeo Me voy a hacer la comida Porque tengo más hambre Culpa lo mocojo Y hasta el siguiente vídeo El jueves Un beso enorme Mua